Zora, 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 Zora Ángel Feliz Traigo caché, mucho caché Yo me fui a Puerto Rico en busca de un porvenir Yo me fui a Puerto Rico en busca de un porvenir La piña se puso agria y me fui a Nueva York La piña se puso agria y me fui a Nueva York Cuando llegué a Nueva York, esa misma piña agria yo me tuve que comer Miré para arriba, miré para abajo Y me dije, wow, que agria esta piña Llamé un taxi y le dije, mi hermano, lléveme al aeropuerto Y él me contestó, what, más rayos partan béisbol Este tipo no habla español Hay que soba, que soba Hay que soba, hay que soba Hay que soba, hay que soba Hay que soba, hay que soba Y ahora, damas y caballeros Vamos a nombrar Todas las personas Que junto a mí Han sobado la mezcla María Nicolita Soba en la mezcla Mártires Mato Soba en la mezcla José Primancho Soba en la mezcla Macarenita Hijo Soba en la mezcla Luisito el Primancho Soba en la mezcla Alcén y Goyito Soba en la mezcla David Primancho Soba en la mezcla Santa Anita Soba en la mezcla Nango el Sin Juicio Soba en la mezcla Mi amigo Raudi Soba en la mezcla Víctor Bocina Soba en la mezcla Hay que soba, que soba Soba la Hay que soba, hay que soba Soba la Hay que soba, hay que soba Soba la Soba la Soba la Soba la Uepa Soba en la mezcla Soba en la mezcla Soba en la mezcla Soba en la mezcla Tillo, Dani, ustedes no querían mezcla ¡Toma mezcla!